Yo prefiero que me dijeran que tengo la polla grande a no que me acuesta a las 10, la verdad. O cerrar los gtblon. Preferiría ver mensajes privados y que me pusieran Vaya pollón tienes, hermano. Vaya rabo tienes. Pero eso es una barbaridad. Vamos a empezar... Vamos a empezar por la nueva película de Ridley. La chota de Nacho, increíble. Resumen Random FMS Argentina, jornada 2. Que la verdad es que la jornada la estuvimos viendo con piezas y con Khan en sus streams. Porque a mí me daba un poco de palo abrir directo. Y fue una jornada espectacular. O sea, es otro nivel. Argentina en verdad es otro nivel. O sea, en cuanto a todo. En cuanto al show... O sea, te puedes esperar que en cualquier momento aparezca un Velociraptor Tocando el ukelele en medio de la batalla. Por eso está guapísimo. Y pinta bien porque... Ha hecho... Nuestro colega Ridley ha hecho... El inicio de Friends, parece ser. Vamos a verlo. He de decir una cosa. Nacho tiene pinta de que tiene un rabo como un brazo, ¿eh? Tiene el rabo como el pie de un venado. Yo no se la he visto. Pero tiene pinta de tener un rabo como un demonio. Eso es verdad. Eso son... 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 Son realidades. Es Ibai, pero es Ryan Dunn. Más que Ibai. O sea, se le llama Ibai, se le llama Merak, pero es que es Ryan Dunn, bro. O sea, es el malogrado Ryan Dunn. Hermano, míralo, bro. Es clavao. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad. I'll be left for me. Wale, wale, choripón. Me flipa Ángel Di María y Papi Gavilla, a ver, bro. ¿Por qué se ponen toallas en la cabeza, bro? Había tres o cuatro personas con la toalla así, hermano. Como un cocker spaniel, bro. Como las orejas de un cocker spaniel. No cal. No cal. Póngase la toalla así, hermano. La liga del choripán volvería en una jornada mágica. Una jornada llena de sangre. ¡Que escorra sangre! ¡Queremos sangre! Pero también muy amorosa. Tienen que dar energía, llenarnos de amor, de cariño. No quieren la rompen cuando le dan amor. Les traigo amor. Y también una jornada. Lamentablemente por culpa del COVID. Donde lamentablemente algunos gallos no podían asistir. Larra, te amo con la vida, amigo. Recupérate pronto. Estaban enfermos de que no vidas. Estoy leyendo muchas personas que dicen que compró las entradas solo por mí. Había gente... Es una putada, bro. Pero habrá tu no only fans que lo peta al 100%, hermano. Con la churra esa, bro. Con la churra como la cucaña del Grand Prix, ¿eh? Gente que solo compró la entrada para ver a Nacho. Así que nada, les pido mil disculpas. Lamento demasiado. Se puede decir que el joven rapea en pija. ¡Parras, parras, pensalas! Los jóvenes llegaban al lugar destino. Dormí como el orto, pero estoy listo. ¡Anache! ¡Vamos! Hoy se pudre todo acá, ¿eh? Parecían estar con ilusión por el lugar. 6.000 personas va a haber hoy. A este estadio es increíble. Van a ver en un rato cómo se llena. Así lo mostraba. El otro día estaba comiendo con mi familia. Creo que fue en Año Nuevo, en fin de año, no me acuerdo. Y de golpe, porque sí, me dice mi padre. ¿El Truman es el humor del freestyle? ¿Bro? O sea, se me salió la Coca-Cola por el ojo, bro. Me pregunta eso, hermano, así de la nada. Digo, creo que no. A lo mejor sí, pero... Estamos perdiendo dinero, Truman. Estaban en las imágenes llegando. En unos días donde no solo tuvimos... Se vuelven loquísimos porque hay una canasta, ¿eh, bro? El nacimiento del camionero. El presentado es el que se pone a gritar como loco. El que es un loco. El camionero era. ¿Este quién es, bro? ¿Qué es el cudeiro ahí, bro? Diciendo el camionero. ¿Eh? Este podría ficharlo el Eibar para jugar delante de los centros. En el mercado de invierno. ¿Coreano loco? ¿Quién es este, bro? No he visto al coreano loco este en mi vida, hermano. Se tatúa la cara y parece el malo del juego del calamar, bro. ¿Eh? El camionero... Bueno, yo no soy el misionero. Ahora soy el camionero. Camionero... La muerte del mantequero saltando. Además hemos tenido... Un suceso de mayor magnitud. La muerte del rayos en un concierto. Eso es como entrar a la habitación del hotel de Zasco, bro. A pesar de acabar con los pulmones como los de Snoop Dogg. Conseguiría terminar... En un quenomundo que está muy extraño. Y es que Amigos el Duco se convirtió en un quenocidadano. Solo sigue a artistas de éxito. Y este canal de mierda. Estoy un pendejo inteligente. Pero el surrealismo no termina. En el último capítulo hablábamos de los medios de comunicación. ¿Sos? Un rapero. Ahora es algo más surrealista. ¿Vos sos Wos? Sí. Ah, bueno, sí. Claro. Un joven que afirma ser el hermano perdido de Wos. Sí, tiene su... Tiene su... Mirá, su estética. Sí. Y es que... Sí, ojos. Efectivamente este no ha vuelto para God Level. Pero ha vuelto su versión después de cuatro variantes del coronavirus. ¿Eh? Sí, sí, me parezco, ¿no? ¿A ver? ¿Sabés qué me dicen en el boliche para asarme fotos, me parezco? En el boliche para asarme fotos, me parezco. Sí, sí, me parezco. Ah, sí, sí, sí. Si bien la tortura no ha terminado, ya que también canta. ¿Se puede cantar? Sí. Así que preparen sus orejas. Hoy no voy a salir, no voy a quedarme a la nube que nadie sube. Ay, no hay que molestar. Saben que está todo mal. Ay, saben que está todo mal. Saben que hay que molestar. Es verdad. Yo a este chaval me lo encuentro en la discoteca y digo, creo que es Wosh. Y en verdad voy y le digo, hermano, ¿tú eres Wosh? Y si él me dice, a sube, a nube, nube molestar, digo, vale, 100%. Hermano, hazte una foto conmigo. O sea, es imposible que no se abro. Pero, bajen. Esto es lo que haría si no tuviera que editar el resumen. El joven minibiza venía atrevido. Como siempre mostrando su humildad. Sainan, meet and greet estaba muy caro. Me saludas por acá, ni un pedo. Jodete por pobre de mierda que no puedes pagar a meet and greet. Estúpido. Con una ropa muy bonita. Y la remera de Tyler de Creator, bien rap. Todo lo contrario a lo que yo soy, porque soy un pendejo streamer y tiktoker, pero me puse una remera de un rapero. Se ponía la remera de un rapero. Y decía que nadie lo podía parar. Yo te quiero sacar, nadie me va a parar. Te acabo de parar dándole solo a un botón. No me aguantó ni media rima. Un pequeño que cuando saca su sonrisa. Tenemos a alguien ahí abajo de macho, ¿no? Desmaya a la gente de la belleza. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. Esto es algo magnífico. Jeje. La llena del rey león, ¿eh, bro? Porque soy una persona que se ama a sí mismo. Soy el narcisista de mierda. Un joven con grandes facultades mentales. ¡Dámelo, Zaina, que estoy manija! Estás manija, entonces te doy mi pija. Ah, pero es muy troll, ¿no? El Zaina, bro. Se ha venido muy arriba, ¿no? También. Es que estos niños... Estos niños... Les das cuatro combazos. Les das cuatro piruletas y se vienen arriba. Sí, se vienen... Claro, al final no dejan de ser adolescentes que se hacen famosos. Entonces se vienen arriba. Hacía algunos gestos de rabia al inicio. Comenzaba la batalla algo inferior al rival. Easy mod, malo. Hard mod, normal. No se terminaba de encontrar. Soy del 2000, pero parece que vengo de los 90. Y después, a partir de YouTube. El que sube videos y la rata que comenta. Hasta que después de este regalo de Navidad. ¡Vanta arriba, arriba con YouTube! Conseguiría despertar. Arruiné con YouTube, papo, estoy representando el trabajo. ¡Bien! La cara de papo como... Me toca contra mechas. Ay, no, no me rompa los huevos. Poco a poco se estaba liberando. ¡Feliz Argentina, el siguiente! ¡Llegamos a Nueva York! ¡Me convierto en león! ¡No me rompa las pelotas! Igual que la imagen. Te llueve una paliza. Pelotudo, si yo... Te respondí todo. Este es el ejemplo... De hablar antes de tiempo. El humor del free, bro. Humor del free, hermano. ¿Qué tienes? ¿Qué eres? ¿El director de King Kong también, bro? Cada vez que algunos... Se mofla, pones una imagen de King Kong, bro. Todo el rato, la escena de King Kong. ¿No? ¿No? Llegando los minutos libres. Y llegando el momento de la estrategia. ¡Tres, dos, y uno! ¡No puedes ni ganar! Comienza el minuto acercándose al rival. Haciendo un pequeño contacto. Nasta la quiso jugar como que yo lo tocaba y que me iban a sacar puntos por eso. Un contacto que este le negaba con la mano. Pero amigo, acá en Argentina literal se pegaron un pechazo en plena batalla y siguieron todo como si nada. Una lectura de batalla equivocada estando en Argentina. Un país donde la agresividad forma parte de las batallas. ¡Cortalo! Y yo el otro día poniéndole un tuit que quería hacer la velada contra la de toque, ¿sabes, bro? Me hace eso y me desmayo 100%. Solo con eso me desmayo 100.000 por 100.000. ¿No? Es imposible que yo me meta en un rico en este tío. Imposible. Es uno de sus complementos principales. ¿Qué te pasa, bachos? ¿Quién nos rompamos la gorra? Tanto la agitamos, boludo. De verdad, ¿eh? En serio, mirad a la cara y te crees un capo. ¡Soy el papo! ¡Me estoy quedando sin más! Me quedó raro que él me saque la mano del hombro a mí que mido 1,60. Y efectivamente este último lo sabría aprovechar. Porque estrategicamente lo fui a buscar. Para hacerle caer en el juego. La paliza queda grabada en tu mente. La vez tiro una rima estándar, pero le agarro el hombro para que me saque de vuelta. Le toqué el hombro para que me lo saque de vuelta y tirar la rima que se me había ocurrido 10 segundos antes. Efectivamente se dio cuenta del fallo de actitud. Y lo forzó a repetirlo para dejarlo en evidencia. Vi que me sacó la mano. Lo fui a buscar de vuelta para que me la saque de vuelta. Y tiré una rima que se me había ocurrido la primera vez que me sacó la mano. O sea, fue tryhard. La tryharddie, boludo. Imagínate estar rapeando y estar ideando todo eso. Cambiando el discurso de la... Más guarro, bro, que una mano, ¿eh? ¿Qué estrategia, uff? Nunca antes visto. Una buena estrategia. Yo sinceramente llevo 87 años batallando y nunca se me ha ocurrido, en verdad. No voy pensando. Guau, si le toco ahora mismo la oreja, a lo mejor estornuda. No pienso eso. Yo qué sé, bro. Ahí me ponen una palabra y rapeo y ya está. A pensar. Guau, si ahora mismo me desabrocho los cordones, a lo mejor me hice algo de los cordones. Guau, guau, que locura. No, no. No. La batalla. Knight da gigante. Lo toco a un pendejo y le tiene miedo. Guau, guau. Y cerrar unas intervenciones en los minutos. Perdón si estuve apagado, pero hoy vine iluminado. ¡Guau! Que le daban sensación de superioridad. Se había ganado al público. Que se estaban volviendo locas, boludo. Fue una locura, o sea. Recuperé los puntos de la anterior jornada. Estaba reventado, boludo. Había 6.500 personas ahí. ¡Guau! Ganaba la batalla y conseguía su objetivo. A mí me encanta el dinero. Me encanta la plata. Me encanta Zaina, que es como un anuncio de Dodot, diciendo, me encanta el dinero con una camiseta de Tuk Life. Es que me parece una imagen brutal, bro. O sea, me parece una barbaridad. Lo confieso. Soy Mbappé. Tu chica me escuchó y la empapé. Pasaba la batalla más surrealista del día. Espero que todos los que estén yendo puedan ver Duki Litkila en su cabeza más se vayan a dormir. ¡Charao para Duki Litkila! Alguna gente se iba del lugar. Anti-Rab, cuídense mucho. Estaban cansados de ver las batallas. Algunos vienen a ver Hip Hop, otros vienen a ver batallas. Si bien esto es secundario porque, al inicio de la batalla pasaba algo mágico, un trozo de tela enorme sobresalía en el público. Hace semanas un joven hizo esta propuesta. Una propuesta de corazón que fue aceptada. Y efectivamente el mismo día del evento el joven estaba con un cartel. Un cartel por el que pasaría severas dificultades. Pero en uno... La mancha roja es sangre que uno de los integrantes se cortó pintando la bandera, hermano. ¿Con qué has pintado la bandera, bro? Sangre haciendo la bandera, hermano. Es un trozo de tela con una pintura. Pintándolo con un alpino, hermano. Un objetivo que nada podía frenar. Papá, miren eso, loco, un charao para toda esa gente linda, loco, los amo. La wolfoneta se convertía en mundial. Ah, abriendo la lata de pintura se cortó el... ¡La bandera! Eso es impagable, guacho. El gesto más bonito de la historia de FMS Argentina. Y la mándate a hacer, boludo. ¿Por qué no mandaste a hacer una, boludo? No me quedas atrás, boludo. Ibai estaba desfasado. Me regalaron regalos. Vamos a animar rimas. Tenía un objetivo en mente. Quería arruinarle el homenaje. Dijeron los mayas. Y solamente al barba. Se le cayó la maya. Y no paraba de tirarle. Y me regalan regalos y el maya con maya. Quería sacarlo de la batalla. Pero maya y maya son dos cosas distintas. Y lo estaba consiguiendo. A su lado se contentaba de los culos y ahora los chupa un capo, boludo. Lo había conseguido picar. Una toalla para mí y un papel higiénico para barba. Que te ha chupado tú. Esta batalla fue demasiado, eh. Yo con esta batalla me lo pasé tetísima, bro. O sea, el típico en el cole cuando dos se picaban. En verdad fue una tontería. Porque uno tenía el bocadillo puesto en el radiador para que se le calentara el queso y el otro se lo quitaba. Y yo en verdad era el típico que picaba. Yo era el típico que picaba. Que decía, buah, loco. Se ha llevado tu bocadillo del radiador. No va a estar el queso bueno. Se va a quedar... Encima se ha quedado como a medio hacer. Y eso es una putada. Y se empezaban a insultar. Y yo era el típico que me metía como pullitas. Decía, en verdad, está feo. Está feo lo del queso. Se cagaba de risa frente a cámara. Se acostaba en mitad de la batalla cual Snorlax. Estaba en una fiesta. Aunque a veces le daba el bajón. Eramos dos y ahora somos tres. Una rima buenísima. A ver, también la preparé uno a día. Dejaba su grito de guerra. Imitaba un poco al banco. Este se cagaba de risa. Ibai cruzaba. Naista se parece un poco a uno de los chuguitos, ¿eh, bro? Un poquillo. La raya. Tirándole amenazas. Si salís, si salís, si salís afuera. Amenazas que no iba a permitir. Es más, si querés cortar la caja, voy saliendo. No, no, quiero que suelten su finitazo. Quiero que suelten. Y estaba a punto de pudrirse de verdad. Te voy rapeando afuera, esperarlo, boludo. En el banco querían sangre de verdad. Era el momento de atacar. Isair, Isair Wolf. Al humilde pueblo peruano. Vas a perder con ese. Y después venir a FBS. Tienes razón, me quiero morir. Estaba tan fuera de la batalla. ¿Qué le contestaba al público? Hablaron de relleno, por favor. No es para nada. Es que la gente se pone muy farruca y muy vandal. ¿Qué tienes que decir tú que estás en el público, bro? Mano, no te ha gustado una rima. Cállate, hocico. Tú estás ahí en el público. No estás ahí en el escenario. De relleno. De relleno. Tonto. Tonto. De relleno. Es que son imbéciles, bro. Hay gente que es imbécil. Deberían hacer un examen pa-pa-pa-pa-pa poder ver frío. Ahora era un debate sobre comida. Cuatro de jamón y queso, cinco de pollo, tres de topo. No coman animales. Un debate que acaba con la comida más buena de Argentina. No es lo que te gusta, ¿verdad? Me encantó. Huevo a la mancilla. Entonces chúpame un huevo. Ganaba después de una réplica. Qué romano, fan de Roma. Una batalla donde demuestra Que está a un nivel enorme El lugar explotaba por completo Los jóvenes estaban algo confusos Parecían buscar algo con la mirada Recién llegaban al evento Algunos decididos miran al frente También miraban abajo Eran seguidores de Molusco Producciones Con algunas caras de preocupación Simplemente Argentina Pero rampear bien Buah, hasta yo lingüini ya, ¿eh? Nadie se lo ha dicho nunca, bro Que se quite la rata del gorro, bro Es igual Mano, es una barbaridad Es como ser lindo No vale si te lo decís vos mismo Había llegado el nuevo alumno a clase Este rafiado muy bien este tío Un alumno particular No solo tira buenas rimas con las palabras Eso fue increíble Eso fue un espectáculo Rimas frescas y que ceban al resto Si no queda gusto escuchar a esta alcachofa que rapea Rima y la pucha Hijo de puta Viene a romper el ¡Pum! ¡Negue, negue, negue, negue! Solo hago por mí Eso tienen lo que los raperos Llaman todo, todo, todo Menos el dinero ¡Cierra el ojete, Blon! ¡Cierra el ojete! ¡Cierra el ojete! ¡Cierra, cierra, cierra! Ese ojete que tú tienes tan lindo Ciérralo, ciérralo, ciérralo Cierra un poquito el orto Me he cagado como un demonio Donde ninguno de los dos se tiraría Una batalla preciosa donde ganaría el rap de verdad Y el que no esté de acuerdo Me flipa que haya puesto el molusco más navideño, ¿eh? ¡Puede comer! Y el que siga sin estar de acuerdo ¡Que me chupe el premuncio! Y es que efectivamente podrá manejar mal el formato Pero el único capaz de parar a un país entero haciendo free de verdad Empezamos en la plaza No sabía que iba a pasar esto Pero luego empezaron a imprimir los billetes Y empezaron a montar los textos Pero luego la gente empezó a mutar Y a playar y hasta hay youtubers Cada vez de lo que hacemos mal o bien Y nunca acá arriba se sube ¡Yo sí me sube! ¡Yo sí me sube! ¡Esto es como mierda! ¡No me podés explicar! ¡No hables de lo que no haces Y no lo podés testificar! Es una auténtica bestia Haciendo sentir sus rimas a la gente ¡Locos, chicos! ¡De putísimos locos! Pasaba la batalla del día Esto fue un escándalo, ¿eh? Por cierto, tenéis la reacción en el canal de YouTube La batalla de la palabra gordo Si bien a pesar de ello Los gallos estaban cebados Pero el flaco forro estaba hasta las bolas Una batalla Yo lo estaba pensando En verdad, le está llamando a cuerdo todo el rato Y en verdad, está delgado el papo Ahora Ya que parecía quería enfocar De forma parecida a la final de FMS España Pero con la diferencia De que estamos en Argentina Y en Argentina las cosas se hacen de una manera Formando un espectáculo a lo grande Che, ¿por qué la FMS Argentina es lo que decís? Porque esto es un circo Y es que efectivamente Sin tener que dominar el formato Es de España, ¿no? Es de España No sé Quizás sea de España Pero la de España no es buena Me gusta es la de... ¿Cómo que no es buena, bro? Hermano ¿Cómo que no es buena? Segutor, bro Está bien Te puede gustar más o menos Pero está bien, bro Te puede gustar más una u otra Pero la de España está bien también, bro Me viene ahí sin camiseta, bro A decirme La de España no es buena Con la caja de cerillas moja, bro Y creo que Argentina se puso al nivel ¿Entiendes? Es capaz de enamorar al público Hay gente que prefiere ver la de Argentina La de España Y no sé si hubiera otro país Donde pasara eso, ¿no? Y también a los participantes La mejor FMS No, no, no La mejor FMS en la Argentina Yo creo que el drama más puro que hay ahora mismo Creo que está ahí en Argentina, tío ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! En cuanto a lo que concibe los matices, ¿no? Del hip-hop es increíble ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! Para mí en cuanto a show Y en cuanto a seguir el lore y tal La de Argentina es la mejor Para mí también No es con la que más disfruto realmente Me gusta más la de México a mí Por el tipo de rimas y de barras y tal Pero reconozco que en cuanto a espectáculo La de Argentina es la mejor Para mí sí También Me parece un equipo de fútbol de una serie de Nickelodeon cuando ganan, bro Una batalla que demuestra Un batallón minuto a minuto desde el principio Porque esta FMS es prácticamente una telenovela Un enorme fallo por su parte Usar ese recurso Él está resentido Su mujer se la chupa toda el laptop Contra un profesional en la materia No es la primera vez que aplasta a un rival Y esa rima te la dijo la puta de tu novia Con esos recursos Papo es una bestia Un aire impresionante No hace mucha gracia la capela ahí Si bien lo verdaderamente importante Y lo determinante para la batalla Es que fue él quien tiró la primera piedra Es que Mecha le abrió 153.000 millones de puertas, bro O sea, Mecha era una barbaridad Estaba jugando al Fall Guys, Mecha, bro En plan, bueno Y hacía puertas en plan Muy semás Algo que lo dejaba totalmente expuesto Y este lo sabía Tomar los errores de Mecha Y convertirlos en armas a mi favor Mientras vos jugás al póker Tu germo en un trío en casa Y vos diciendo que está en un trío chupando pija Mi mujer que tiene 4 hijos y es madre La verdad sos un ejemplo del hip hop invulnerable Como dijo este en la primera batalla Al que bardee se le devuelve con la misma moneda Si bien este parecía bastante enfadado Pasamos de una batalla con Nysta Que tratamos de llevarnos entre los dos A una batalla con Papo Que me habla de mi ex Se había tomado a mal la batalla Compitir contra la persona que probablemente Menos me llevo y menos me ceba No estaba cómodo con la situación En una confrontación que tampoco enfocaría De la mejor manera Claro El otro día cuando yo dije Yo creo que estos dos no se llevan tampoco muy bien Y la gente en el chat Si esto son amigos Son amigos Esto es toda una obra de teatro Me acaba de decir el Mecha Con el que menos me llevo y el que menos me ceba O sea hay beef fortísimo Hay beef fortísimo Es verdad que aunque pareja que todos nos llevamos bien Al final de cara a la galería Así que más o menos guay Jijijaja Saludo Ah que gracioso Pero luego pues todos pensamos Este es un gilipollas Es verdad Y habrá muchos que lo piensen de mi Y yo lo pienso de otros Y ya está Si es que al final Es como cualquier curro En tu trabajo no te vas a llevar Con todo el mundo increíble Atacando con argumentos de temporadas pasadas Argumentos que ya usaron competidores pasados Y en definitiva se lo puso en bandeja Como explica el propio Zaina Porque es bastante simple Responder un argumento que me tiran siempre Es como que ya la respuesta estándar la tengo Así que si me siguen tirando que soy streamer Me va a ir bien siempre Porque llega un punto que Que hay respuestas muy 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 estándar Que a la gente le gusta y listo Sentado desde mi sillón Me pagan mucha plata por una videoreacción Me pone contento Me genera ovación Si no me alcanza voy a Vegas Y vuelvo con mi show ¿Ok? Con referencias al rock argentino El poco más rapero del mundo en obras Del que el mismo es fanático Y viene el poco más grande del mundo Soy muy fanático del rock Los que me conocen Hasta este momento no había entendido eso Una batalla donde como hace un año Sacaríamos un nuevo secreto Le cambió el apodo Más que Nacho Era Nachota Larga ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡No! Una chota que efectivamente Cruza desde Tokio a Berlín ¡Y una pesadilla que ahora le perseguirá! Hombre Está bien Yo prefiero que me dijeran Que tengo la polla grande A no que me acuesta a las 10 La verdad O cerrar los Gteblon Preferiría ver mensajes privados Que me pusieran Vaya pollón tienes, hermano Vaya rabo tienes Pero eso es una barbaridad Tienes que dar la vuelta al muslo Con celofán Preferiría eso O sea, ahora él Va a estar un año entero Diciéndole ¡Pollón! ¡Pollón! Parece un gong ¿Eh? Bote de Pringles Vacío En miles de comentarios ¿Ves? ¿Ves? Ya todo es Nachota Larga Por el nacimiento De Nachota Larga Parece que la naturaleza Lo dotó de demasiado O sea, que el hombre Tiene un super pene ¡Nachota Larga! Leche de Nachota Larga O sea, hermano Bro Nacho estucando Como una manga pastelera Pisa por un trailer Siendo lo curioso del tema Que es la tercera vez En los últimos meses ¿Qué le pasa lo mismo? Primero le ocurriría ¿Por qué le tiraría De la God Level De forma inesperada? Un golpe bajo en la cara ¿Qué sabemos a este Le dolió un poco? Entiendo, entiendo Que uno en las batallas A veces por ahí No se controla del todo Lo que dice Pero un golpe Que le serviría El típico nombre Que ensucia La celeste y la blanca Para dejarlo Como un mal compañero Entonces dije Voy a ir por el lugar Donde yo conozco Son la gente Que no se banca Haciéndolo ver Como si fuera el villano Yo sé cómo son las cosas Y estos fueron los hechos Y esto está pasando Para ser hater Con tu equipo Quédate en la banca En segundo lugar Pasaría aquí Después de tirarle Del ascenso Quedaría nuevamente Como el villano Es que hay que tener cuidado A veces Hay que tener cuidado Con lo que se le tira Porque la peña Se medio cabrea O a veces se enfadan Y te peinan O a veces menos Es más En las batallas A veces menos Es más Y también como un mal compañero Y ahora este también Lo dejaría expuesto Dándole su propia medicina Eres cruel pero justo Ganaba la Hostia están cabreados De verdad Batalla el flaco forro Salía el joven De la toalla en cabeza Papi Gaby bro Papi Gaby bro La cosa estaba caliente El ambiente seguía picante De la última batalla Los gallos se querían matar Aprovechaban cualquier situación Para recriminarle al adversario En una batalla donde El nuevo empezaba más fuerte Yo hasta un poquito antes De la mitad de la batalla El arrasaban hijo de puta Blanco o negro Porque gris nunca Estaba arrasando Con todo sin parar Lo veía a él Un poquito por encima Dándole donde más duele Él es Simba ¿Saben qué le pasa? Es Simba No existe sin el quinto de Mufasa Porque tiene un problema Atacando sin A mí que atrás me flipa Me parece un escándalo Piedad Es una máquina constante Tú eres tu mejor amigo De verdad canalla En la anterior le saqué la copa Y hoy te arranco la medalla Consiguiendo hacerle frente Aún siendo el local Hasta que tocaría El peor tema posible Pues de la mitad De la batalla en adelante Ya empecé a sentir la superioridad Tirar de la internacional De Red Bull Ganaste una joya Como todos los campeones Pero a Chile Te fuiste de vacaciones El peor de los ataques posibles Básicamente entró él En mi juego No yo en el de él Un ataque predecible Y fácil de argumentar Háblame de internacionales Cuando compitas en una Compito y orgulloso Si pierdo soy un topo Si gano soy un grosso Gente que a mí me quería Lo hacía antes De unos dientes de mentira A mí no me importa Lo que digan en sí De porquería La batalla fue extremadamente De picante Mano a mano Va a ir escalando A lo largo de mi tronco Tan picante Que nuevamente acabaría Hablando de chotas Ese tronco muy chiquito Para mí que es un bonsai Se ve que sos experto Es que Catra me flipa Porque es muy 2013 Quiero decir Es muy Le suda a los cojones La construcción Él va a doble punch Cosas ingeniosas Y pam 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 Y eso a mí Es el tipo de batalla Que me gusta Y hasta fin Tamaños del arbolito Otro enorme fallo Contra el sin dientes Cuando pasamos De la parte seria A la parte humor Vos sabés como es Encerar Y pulir Me sentí muy en mi zona De confort Ya que si existe algo Que domina Son los berretines Pero en el caso de Catra Es chupar Y escupir Desde hace años Viene dominando Ese terreno Porque a mi arbolito Le dejó un sorete A modo de estrellita En la punta Y lo pagaría muy caro Y al arbolito Con el ojete Le puso la estrellita Te hago una pregunta Con la boca Conecaste las pelotitas El sin dientes Lograba la valiosa victoria Andrés Pajares Tío Fría tras réplica Los gallos Estaban ya algo cansados Habían pasado Muchas batallas En la jornada Esta noche Trío en casa de tiempo Nio Eso me interesa Los gallos Estaban ya Esta noche Trío en casa de mecha Estaban cansados Habían pasado Muchas batallas En la jornada Si bien Permanecían Mirando al frente Siempre concentrados En las rimas Aunque también Intercambiando opiniones Se confirmaba La relación De papo y clan El ratoncito Llegó agresivo En una batalla Donde volvería A su versión Del año anterior Arrasando el formato Sin piedad alguna Adivinando las temáticas Antes de salir Enfrentándose A un personaje Nuevo de esta serie Con el joven Que viene del futuro Una filosofía Este chaval Lo va a romper En la música 100.000 por 100.000 O sea Es el típico Que sale de Estar un año o dos En la FMS En las batallas Se irá a hacer música Y lo reventará Como un demonio Que es otro nivel Hay una mentalidad No podía Con las emociones De perder o de ganar O sea Ganaba Y estaba re feliz Y perdía Y era el peor día de mi vida Que asegura Le cambió la vida De verdad Después guacho Cuando me alejé Un poco Ahí empecé A desarrollar Una filosofía Mía Filosofía Que repetía En la batalla Venía a cumplir Un sueño De hace años Siguiendo el paso De otras grandes figuras Que ya estuvieron Muchos artistas Que pasaron por acá Que hoy en día Son exponentes Increíbles Venía directo Para romperla Y con ansia La verdad Que tengo ganas Que sea hoy el día No tengo muchos nervios Porque ya he estado En lugares grandes Efectivamente El joven Caminaba con tranquilidad Se hidrataba Y saludaba Al adversario Mandaba a chuparla Decía que era Una linterna Al contrario que este Decía que las vacas Vuelan Eso tiene sentido Ponía mirada A la gente desafiante Abría los brazos En una ocasión Abría los brazos En dos ocasiones Y también en tres ocasiones Congarchada A las moléculas Del aire Incluidas El joven Estaba desatado Hacía gestos Sin parar Hacía bailar Al basurero Y se reía En su cara Se mostraba muy claro Las formas de clavar Un 4 Un 3 Que son los que puntúan acá No entrena el formato Lo banco y lo entiendo Pero no es lo que yo hago Para desarrollarme bien Lo natural que yo tengo Es lo que a mí me lleva A la explosión Y a hoy estar acá Demostraba que era buena persona Recogiendo basura Un hombre muy educado Y aunque perdía la batalla A mí me flipa A MP A tope Pero a tope Se llevaba unas bonitas palabras La gente no vio Al basurero Tirándole a un cámara La gente no vio La instrumental legendaria Del rayos La gente no vio Como clan saludaba A una chica del público Estaba saludando a su hija Pero la gente no vio Como esa joven Escucharía esto Yo sacudiendo Y él Escupen No La gente no vio Como la organización Confundía al flaco Forro con Ibai Pero la gente no vio Amigos Como estos se conocerían En Argentina La gente no vio A Zaina Demostrando lo que le gusta Y por último La gente no vio Como en honor a Cutipa Solo me queda agradecer Por este año mágico Donde apoyaron el canal De forma increíble Mira quien sale aquí En definitiva Un año como Nacho Porque me he pasado de verga Largo Lo volví a hacer Lo volví a hacer Lo volví a hacer Lo volví a hacer Tus cojones gordos ahí ¡Suscríbete al canal!